No, no estoy tomando fotos, salta, 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 brinca, brinca Brinca, 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 brinca Esa, esa Ese, ese, arre caballito, arre 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 Estás cansada Se ve a ver los fiores, fiores, mira, mira Si Mírales Mírales Estás cercando Y papá, dice míja Le cerrá en ese pibio Y pavo, mami Bájame, pavo, oye Está cara, ¿qué fea? Está carita, míja Mirá, si está tienta, ¿cómo haces tú? ah, sabes que la de su papá a ver atrás a ver atrás, otra moquita a ver atrás, otra moquita así, así, es moquita, moquita esta moquita a ver, fíjate, fíjate fíjate, fíjate fíjate, fíjate, fíjate fíjate, fíjate fíjate, fíjate fíjate, fíjate a ver, fíjate así, pero mueve, mueve tu ojo, todo baila, 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 baila con ela, fíjate fíjate, mira, como yo te grabé tus hijos, mira, a ver, ni me ha pagado fíjate está, pongo la canción y cantas Esa que tengo, es tu y yo